Tenemos que hablar del clásico joven. Para todos los que somos jóvenes. ¿Quién lo va a ganar y por qué? Lo debería y está en todo su derecho de ganarlo el Club América porque ha sabido jugarle bien a los clásicos Miguel Herrera en los últimos años y el equipo que me tengo que quedar, no con el que siempre es contendiente, el que gana los títulos, pues es el América. ¡Ay, Dios mío! Y entonces en esta ocasión, si tiene el cuadro completo ya Miguel Herrera, va a poder tener un cuadro competitivo y hay que ser honestos, el mejor jugador en la cancha está del otro lado que es Jonathan el Cabecita Rodríguez que tratándolo de llegarle a una doble marcación podría hacerle algo muy bueno a la América porque si algo le ha hecho daño al AME esta temporada es la defensa. Sí, y la verdad que ese es un gran punto por el que yo digo que lo va a ganar el Cruz Azul no solo porque han sido consistentes, pero también porque Siboldi les ha dicho olvídense de todo lo que ha pasado antes, las estadísticas no importan, si ustedes están arriba, si han perdido, ganado, hemos goleado, no importa, el partido es el que tenemos de frente y su objetivo ni siquiera es el América, el América va a ser un partido más importante para poder llegar a lo que necesitan que es el título. Y ojo, el Cabecita tiene de cliente al América, siempre le anota y este muchacho viene pero a la mega alza, no solo ha goleado, es el máximo goleador ahorita con 10 goles, pero ya lleva partidos seguidos, tres partidos seguidos anotando. Así que yo pongo de favorito al Cruz Azul. El Cabecita ahorita está en papel como Cabañas antes lo tenía que siempre le metía a la máquina, lo tenía de cliente, ahora es al revés, el cliente es el América del Cabecita que se lo ha ganado a pulso, que lo disfruten al Cruz Azul, al Cabecita, porque se les va a ir muy pronto a Europa, tiene todo el nivel para ir a triunfar allá. Ahora, otra cosa que cabe destacar de este clásico joven, donde va a ser un tiro derecho de alto nivel, las porterías. Chuy Corona por un lado y Memo Ochoa por el otro, los últimos porteros de la selección mexicana en los últimos 10 años, fácil, y entonces empezaron sus carreras al mismo tiempo, por ahí en el mismo año, y entonces han tenido caminos bien parecidos. No, está buenísimo, está buenísimo, yo creo que va a pasar todo, la defensa va a ser como la cuestión clave en el rollo del América, porque ya vemos que sea como sea, adelante, de una u otra resuelven, ahí apareció el Gio contra Chivas, que no anotaba desde hace que un año, y apareció, así que vamos a ver cómo le va a la defensa. Ahora, la noticia de la última hoy, es que Federico Viñas tuvo este accidente Karim, y ¿podría eso dejarlo medio mareado o fuera de...? No, no, ya se reportó que está fuera él de cualquier tipo de lesión o algo. No, pero yo me refiero a distracción, fuera de enfoque, así como, ¿qué onda te pasas un susto? Él se puede meter al partido si Miguel Herrera lo pone. Lo bueno de todo esto es que él no tiene un problema, hay que ver lo de otra señora que sí venía aparentemente lastimada en otro carro, y eso fue un percance que tuvo saliendo del club el día de hoy en la tarde, él salió de entrenar, chocó y ya iba a su casa, pero ni modo, eso le pasa a todos los mexicanos de tanto tránsito que hay en la ciudad, y sobre todo ahí en la zona aforita del Club del América. Ahora, él está un poquito tratando de ponerse a ritmo, porque tenía una lesión que parece que podría jugar algunos minutos junto con Henry Martín. Sí, eso había dicho el piojo, que todavía está él como question mark, pero Emanuel Aguilera probablemente sí vaya a jugar titular. Emanuel Aguilera sería un super check. Ahora, Clásico Regio, que no he visto a mucha gente hablar del Clásico Regio, porque la verdad que este equipo hasta me cuesta elegir cuál podría ganarlo, Karim, porque la verdad que vienen en el mismo, es el sexto contra el séptimo, ninguno de los dos se está convenciendo, cierto que hay que recordar que Emanuel Guzmán no estuvo en las primeras fechas, y eso sea como sea, le afecta a Tigres, Monterrey venía a la baja, pero a la requete baja desde el torneo anterior, y en esta yo le voy a dar la leve ventaja a Monterrey, por el hecho de estar en su casa los del Turco Mohamed. Yo como siempre, estos partidos me decepcionan, siempre acaban en empate, teniendo las nóminas más caras de toda la liga mexicana, y ahí es donde hay que empezarles a exigir, ¿de qué te sirve tener estos jugadores de tanto costo a nivel internacional? Porque son plantillas a nivel muy caras de todo el continente americano, y no lo reflejan en la cancha, entonces yo me quedo con un empate del Clásico Régio. Y mira que Monterrey tiene empatitis aguda, pero ojo, partidos importantes han sacado resultados decentes, a ver, empataron con Pumas y golearon 3-1 al América, que son partidos fuertes. Pero bueno, vamos a hablar de las chivas rayadas del Guadalajara, tenemos poquito tiempo, pero ¿qué necesitan las chivas para ganar este partido ante Mazatlán? Yo ya lo veo como obligación total ganarlo, yo diría cosas que necesitan todo, enfoque, de verdad estar concentrados, porque de repente sufren cuando no deben estar sufriendo, y se relajan cuando no deberían de estar relajándose, y además la contundencia, para mí la contundencia en este partido será absolutamente clave para ganarlo. Yo les debería estar pidiendo la triple G, ganar, gustar y golear, pero atención, porque Mazatlán no va a ser ningún flan como aparente, porque es un nuevo equipo en la liga mexicana, yo no creo que va a ser fácil, pero sí hay que empezar a exigir al Guadalajara que meta goles, y que guste, porque tiene jugadores de mucha calidad, tiene mucha velocidad en el plantel, y yo pienso que sí tiene para hacerle daño al Mazatlán. Sí, y que recordemos que el Mazatlán es cierto que perdió su último partido, pero hubo muchísima polémica arbitral por ahí, que obviamente no es culpa del Cruz Azul, pero Mazatlán merecía más, decía la gente, y basta ver el partido para estar de acuerdo. Ahora mejor contame, ¿qué pasa con el Canelo, después del rollo de que metió de manda, que si contra Dazón, que con De La Hoya, que no le ponen a pelear, que lo están haciendo perder el tiempo, que quiere más dinero, ¿qué pasa? Después de que le llegó la demanda a Dazón y a Golden Boy, de que lo estaban bloqueando, y no lo estaban dejando pelear con boxeadores, que él ya había aceptado pelear, para antes de que acabara este 2020, resulta que están, parece llegando a una situación de ponerse de acuerdo, y recibir Canelo, 20 millones de dólares por sus próximas peleas, ¿20 millones? Cosa que en el contrato original, eran 35 millones por pelea. Sí, sí, sí. Parece que están llegando a un acuerdo económico, pero también hay medios que están filtrando la noticia, de que no ha cobrado en sus últimas dos peleas anteriores, la cifra de 35 millones. ¿Cómo diría tu mamá? Ya salió el peine, mi hijito. Entonces, Canelo, parece que por eso les puso una demanda, no me están pagando lo que estaba acordado, y tampoco me están dejando pelear con los nombres que yo quiero. Entonces, Canelo Álvaro está negociando ya con Dazón, y le están ofreciendo 20 millones de dólares por pelea. Ojalá hay una de esas peleas antes de que acabe el 2020. porque la verdad que cada uno tiene como sus versiones, y uno podría entender que Dazón diga, a ver, te pagamos 300 y pico de millones por esas 11 peleas del contrato, pero nosotros estábamos esperando mega fights, y no ha sido ninguna. Es que no puede pelear todo el tiempo con Golovkin, 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 Golovkin. Pero se supone que hasta cierto punto también ha sido culpa del Canelo de no tener esas peleas tan grandes que quiere la gente ante los rivales que quiere la gente, etcétera, etcétera. Ahora, el Canelo dice que no, que es Golden Boy, que no le ha aprobado las peleas que él quiere, y es un tira y encoge, ojalá que se pongan de acuerdo. Los títulos los tienen dos boxeadores, que son Callum Smith y Billy Joe Sanders. Ahora, esto a quien afecta, a quien afecta es al Canelo, porque él está sin hacer nada. Él está entrenando, y de vacaciones primero en Miami, que lo vi en sus fotos. Muchachos. Ya queremos verlo chill. Hoy es Friday chill. Es momento de relajarnos todos, y hay unos que se relajan demasiado, pero vamos a arrancar con uno que te la pasa chill. Mira, uno que está pero así súper chill, porque no solo firmó aquel súper contrato de 365 y pico de millones cuando pasó de Boston a los Dodgers, pero ahora Mookie Betts le quitó el primer lugar en la venta de jerseys en las grandes ligas, a Aaron Judge, que sabemos que llevaba tres años seguidos, el de los Yankees, ganando a todo por todo, pero ahora Mookie Betts dijo, aquí va un Dodger por primera vez desde 2010. Tú me pones enfrente una de Fernando Valenzuela, y me la abalanzo, me la peleo por una del Toro de Chihuahuaquila. El Toro de Chihuahuaquila. El Toro de Chihuahuaquila, con su panza que tenía. Bueno, muchachos, alguien que se relaja mucho a sus 75 años, y con justa roja. 79. 79, quise decir, es el señor que vamos a ir, Robert Kraft, dueño de los Patriots de la NFL. ¿Te acuerdas que lo habían metido en un gran problema por una disque operación? Supuesta. Supuesta. Porque supuestamente estaba pidiendo favores sexuales. Servicios sexuales, claro. Sí, ¿no? Y pagando, pagando. Parece que no encontraron pruebas, y si no hay pruebas, el hombre es inocente. Pero él tenía derecho de relajarse de la manera que él quería. A ver, tiene 79 años, el viejito. Todos tienen su corazoncito. Es viudo, ojo, no está casado, está viudo. Claro. Él entró por un masaje y salió contentosqui. Dice, dice el productor, nuestro nuevo productor, Diego Reyes, que todo mundo merece ser amado. Claro, todo mundo tiene corazoncito, todo el día tiene un corazón de 79, pero igual necesita ser... Que no le dé el COVID, por favor. Oye, Ana, ¿te acuerdas que ayer le dimos con todo a Bartomeu por la mala decisión de haber sacado a Luis Suárez como lo sacó? Faltaba que alguien hablara y no lo había hecho. Alguien de peso. Alguien de peso a nivel mundial. Leo Messi, como saben, habló duro y fuerte. ¿qué te pareció esas bonitas palabras y la gran verdad? Yo estoy literal tomándome mi café y estoy en el feed de Instagram cuando tómala. Veo que primero empieza con una despedida súper linda, diciéndole que lo va a extrañar, los mates, la cena, etcétera. Pero después dice, te merecías que te despidan como lo que sos, uno de los jugadores más importantes en la historia del club y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada, dice Messi. Ahora, agréguenle el acento argentino y la intención de Messi y eso duele. Y luego le contesta Luis Suárez y luego, amigo, tus palabras me hicieron más feliz. Bueno, él lo agradeció ayer públicamente y luego le contestó el mensaje ahí mismito en sus redes y Luis Suárez está muy agradecido por la amistad que el mejor futbolista del mundo le dio tantos años a él y a su familia completa. Pero no nada más Luis Suárez contestó ese mensaje de Messi. El mundo del deporte lo hizo, Ana. Sí, totalmente. Por ahí estaba Dani Alves que fue uno de los primeros porque recordemos que también Dani Alves medio se va por la puerta de atrás, ¿recuerdas? También Xavi que es uno de los que más me impresionó. Neymar. Mira, increíble cómo hacen las cosas porque recordemos que tampoco quedó muy feliz Messi cuando él se fue. Samuel Eto'o, o sea, gente histórica del club que está ahí diciendo como qué onda con esto. En el momento que le das like a la foto de Messi donde está haciendo eso es porque obviamente estás de acuerdo con lo que está diciendo. El papá de Messi. Ah, no, ese es Montaner. Muy fuerte pero sincero y claro es que se parecen. Ricardo Montaner que también es aficionado al fútbol al Barcelona y amigo de ellos también. Infelizmente esa es la realidad que viene desde hace tiempo en el club. Dani Alves estaba hablando de él también. Es uno de los mejores laterales de derecho que ganó tanto y tanto con el Barcelona y no lo supieron valorar. Y ahora dime si tiene un lateral derecho de peso el Barça. Y mira que mucho se criticaba, ¿te acordás cómo hubo un momento en que estaban criticando mucho al Real Madrid a Florentino por cómo manejaba las cosas? En este momento Bartomeu yo creo que ya le ganó la partida a Florentino en la toma de malas decisiones y aquí lo que yo me pregunto es ¿cómo va a salir Messi de aquí a que termine el contrato? O sea, tiene un año entero ¿cómo va a salir? Yo creo que él sí se quiere ir lo intentó no pudo legalmente yo creo esta temporada la va a tener que jugar al máximo para demostrarle a la afición que él todavía tiene fútbol para poder llegar a otro equipo si él desea. Yo no creo que él se va a quedar en Barcelona está muy claro y menos si Bartomeu todavía tiene cosas que ver ahí en la institución. No, Bartomeu se va en marzo. Se va a ir pero bueno lo que sea de cada quien Messi tenía que hablar y defender un poco a su amigo ante la situación que ya todos conocemos y esto no va a quedar ahí nada más hay que ver cómo se va Messi. ¿Sabes qué me gustó de Messi? Que él pudo haberlo hecho ayer pero lo hizo hoy como voy a dejar que disfrute su momento y mañana me desahogo así lo sentí y ahora a Luis Suárez ya llegó a Madrid mira el pasillito que le hicieron bautizándolo la fila india yo pensaba que la fila india solo la organizaban en México pero también los españoles los de Simeone pásale que te voy a dar con todo venga que te doy con la fabada dale majo dale chaval arda 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 bueno entonces Luis Suárez ahí le dieron con todo tiene la espalda toda marcada pues qué culpa tiene mi Luis Suárez si es el máximo goleador ahora no pero ojalá que lo traten bien que se sienta a gusto y me muero por verlo cuando es frente al Barcelona no 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 eso va a ser de apuesta o sea eso va a ser de que nadie se lo va a querer perder obviamente el abrazo fraternal es más acabando el partido Suárez y Messi se van a tomar un mate garantizado y le van a decir oye me la quitaste sí ché querido ya la tenía yo para empujarla bueno para qué te vas no para qué me echan ojalá y esa camaradería existiera en el Galaxy porque te cuento que cada vez va en aumento las críticas a Javier Chicharito Hernández ya mucha gente no sólo la prensa estadounidense pero también la afición está diciendo a ver trajeron a este muchacho que en su primera conferencia de prensa dijo yo soy leyenda soy acá soy allá se suponía que venía a reemplazar Slata Libra yo cuántas veces te dije que no estaba yo de acuerdo que él se autonombrara leyenda y tú no claro que sí yo lo defendí y me arrepiento y sabes por qué me arrepiento porque él sigue haciéndole el fuchi a la prensa en lugar de decir ¿saben qué? no me está yendo bien voy a ir voy a dar la cara y todo pero quien da la cara por él es el Jonado Santos le preguntan ¿qué anda con tu amigo? y él dice no que tenganle paciencia etcétera ahora me llama la atención Karim que le hicieron una entrevista a Sebastián Lejet que es uno de sus compañeros y le dicen a ver ¿qué pasa? que cuando el chícharo juega ustedes como que no están conectados nadie y cuando él no juega sino que solo están con Cristian Pavón el argentino que es un crack porque si funcionan y dice Lejet ah no es que con él todo es más fácil porque es creativo porque es dinámico porque hace de nada hace algo yo te lo dije cuando llegó Javier Hernández tenía que invitar a cenar todos los días a comer a desayunar llegó como a Pavón porque ese tenía que ser su socio para que le ponga las asistencias si no tiene alguien natural que lo administre de balones Javier Hernández va a seguir sin goles en toda la temporada ya no lo defiendo mejor cambiemos de tema a uno que me pone contenta porque conocí a Lili Cantero una paraguaya que estuvo a punto de renunciar a su sueño de ser diseñadora y quien crees que la levantó quien Lionel Messi vamos a verlo me dio mucha curiosidad cuando te vi precisamente entregarle los botines en sus manos como lo encontraste bueno en realidad el contacto con él se había hecho ya hace como tres años aproximadamente solamente que no se había dado la oportunidad de que coincidamos en el mismo país entonces nada una vez que pudimos coincidir acá puse contacto de vuelta y estuvimos viendo la posibilidad de hacerle ese diseño y bueno él quedó encantado le gustó muchísimo el diseño que preparé para él yo lo vi muy feliz muy conmovido así que nada fue un momento increíble ¿qué te dijo? una de las cosas que me dijo es que él ya conocía mi trabajo a través de Messi y eso para mí obviamente fue genial porque que él conozca mi trabajo increíble y después me había dicho también que las imágenes que elegí son muy emotivas para él tienen un valor muy importante era una sorpresa el diseño y que a él le haya gustado y que le haya parecido que las imágenes eran las correctas entonces para mí es todo el premio que necesito para este trabajo ¿cuáles fueron los primeros botines que se hicieron así súper famosos? contanos esa historia porque hasta donde yo he investigado fueron los que hiciste unos especiales para Lionel Messi en realidad tuve ya anteriormente un botín que tuvo bastante buena repercusión que fue el de Derri González que es un jugador paraguayo de la selección paraguaya y bueno y lo usó e incluso ese año fue elegido dentro del top 5 de los mejores diseños personalizados sobre botines y tuvo muchísima repercusión mundial y después vinieron los de Messi ponerle que un año después más o menos vinieron los de Messi que sí la verdad que fue un antes y un después de mi carrera has plasmado las caras literal de los mejores Modric Cristiano Messi Salah hasta Ibrahimović de todas las caras que has hecho de todos estos diseños ¿cuál es el que te ha costado más hacer? los botines que printé para Paolo Guerrero fueron los más difíciles porque es un botín con muchísimos detalles llevaba elementos de la cultura peruana entonces tiene muchísimos colores y para mí fue el más difícil en cuanto a técnica ¿has hecho alguna vez algún diseño para Pablo Aguilar? sí llegué a hacer para él justamente cuando él estaba en el América me llegó a hacer un pedido me había pedido algo netamente paraguayo con el Ñanduti que es un elemento de la artesanía paraguaya entonces era más enfocado en eso que en el club gracias a Lili Cantero que dicho sea de paso ella le entregó esas zapatillas a Ronaldinho cuando él estaba en la prisión en Paraguay y tuvo el honor de poder verlo y llevarle un poco de alegría en aquel momento que fue muy difícil para Diño excelente buen trabajo y felicidades ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes de Telemundo Deportes de Telemundo Deportes